Así murió la Virgen María Cengún San Juan Damaceno, doctor de la iglesia. Preste mucha atención. La Madre de Dios no murió de enfermedad, porque ella, por no tener pecado original, no tenía que recibir el castigo de la enfermedad. Ella no murió de ancianidad, porque no tenía por qué envejecer, ya que a ella no le llegaba el castigo del pecado de los primeros padres, envejecer y acabarse por debilidad. Ella murió de amor. Era tanto el deseo de ir al cielo donde estaba su hijo, que este amor la hizo morir. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Unos catorce años después de la muerte de Jesús, cuando ya había empleado todo su tiempo en enseñar la religión del Salvador a pequeños y a grandes, cuando había consolado tantas personas tristes y había ayudado a tantos enfermos y moribundos, hizo saber a los apóstoles que ya se aproximaba la fecha de partir de este mundo para la eternidad. Los apóstoles la amaban como a la más bondadosa de todas las madres y se apresuraron a viajar para recibir de sus maternales labios sus últimos consejos y de sus sacrosantas manos su última bendición. ¡Qué precioso esto, mis hermanos! Preste atención, fueron llegando y con lágrimas copiosas y de rodillas besaron esas manos santas que tantas veces los había bendecido. Para cada uno de ellos tuvo las excelsa señora palabras de consuelo y de esperanza. Y luego, como quien se duerme en el más plácido de los sueños, fue ella cerrando santamente sus ojos, y su alma, mil veces bendita, partió a la eternidad. La noticia cundió por toda la ciudad. No hubo un cristiano que no viniera a llorar junto a su cuerpo. Como por la muerte de la propia madre, su entierro más parecía una procesión de Pascua que un funeral. Todos cantaban el Aleluya, con la más firme esperanza de que ahora tenían una poderosísima protectora en el cielo, para interceder por cada uno de los discípulos de Jesús. En el aire se sentían suavísimos pero fuertes aromas, y parecía escuchar cada uno armonías de músicas muy suaves. Pero Tomás, el apóstol, no había alcanzado a llegar a tiempo. Cuando arribó, ya habían vuelto de sepultar a la Santísima Madre. Pedro le dijo a Tomás, No me puedes negar el gran favor de poder ir a la tumba de mi madre amabilísima y darle un último beso a esas manos santas que tantas veces me bendijeron. Y Pedro aceptó. Qué hermoso, ¿verdad? Siga prestando atención. Fueron todos hacia el Santo Sepulcro. Y cuando ya estaban cerca, empezaron a sentir de nuevo suavísimos aromas en el ambiente y armoniosas músicas en el aire. Abrieron el sepulcro, y en vez de ver el cuerpo de la Virgen María, encontraron solamente una gran cantidad de flores muy hermosas. Jesucristo había venido, había resucitado a su Madre Santísima y la había llevado al cielo. Esto es lo que nosotros, los cristianos católicos, llamamos la Asunción de la Santísima Virgen María. Vamos a rezar un Ave María como una rosita, un regalo especial para nuestra Madre Santísima. Cierre los ojos ahí donde usted está en este momento. Cierre los ojos, junte sus manitas y digamos todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios te bendiga.